Fueron tardes de Cinebeque, Fresco, Paludú y Petafeta Soldaditos, Cromo de aviación, Montadero y Filemón, Batman y Rowling Peleas en el parque, chicle y regalí, domingos en el rastro y en la casa de campo Vacaciones en la balacón, vallasos de la tele, juntos en el salón Fueron las mejores tardes, los manjares de mi vida De tu mano fueron tardes, más felices Fueron tardes en el 600 En catequesis y mecanografía Barco pirata, submarino de cartón Hámsteres y pollitos de colores Un polinesio y ping-pong Quieras en el descapao, gusas de cera y morera De rodillas frente a la pared Bicicletas, marionetas, tente y pachís Fueron las mejores tardes, los manjares de mi vida De tu mano fueron tardes, más felices Se agorpan en la memoria Colores, sabores y colores Los secos de la infancia, la inocencia y la niñez Ventieron lo tanto de tu mano Fueron las mejores tardes, los manjares de mi vida De tu mano fueron tardes, más felices Fueron las mejores tardes, más felices La la la, la la, la la, la la, 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 la Te sientas enfrente y es como el cine Todo lo controlas, eso no lo pide Todo lo ordenado, lo great se lo not Es la bola de cristal ¡Gracias!